Recuerde que el Consejo de Regidores del municipio de Moca han declarado tres días de duelo por el fallecimiento del doctor Rubén Luloyite, que a propósito tenemos imágenes del velatorio que se está desarrollando en la funeraria Corazón de Jesús de esta ciudad de Moca. Se han realizado algunos cambios en lo que es la agenda de la honra del doctor Rubén Luloyite. Estaba programado para hoy su CPL. Nos confirma nuestro amigo Sandy Jiménez que esto ha sido cambiado, dice información importante, pues los restos mortales del doctor Rubén Luloyite serán sepultados mañana a las 10 de la mañana, no esta tarde, como estaba previsto. Así que ya lo saben los amigos del doctor Rubén Luloyite. Muchos años, profesiones, fue gobernador en la comunidad revolucionaria de tamaño de Dios, y muchas cosas saben, fuimos ese ministro de deporte que el gobierno de Salvador Blanco, en fin, muchas profesiones, siempre fue un hombre preocupado por las clases más necesitadas, un hombre que nadie puede decir en esta comisión nuestra, ni siquiera aquí, en el municipio nuestro, que nos metió la mano, es nada lo que manejó. Siempre nos acordaremos a lo que es un gran hombre, un 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 hombre. Nacido fue un ciudadano ejemplar, una persona que dedicó su vida en ala de la construcción de lograr hacer de Moca ese municipio que añoramos, que añoramos todos, Moca, es decir, que él no cesó un minuto de su vida, ni nada de hacer realidad a través de su esfuerzo, fue una vida ejemplada de Rubén Luloy. ¿Qué te puedo decir? Hace un tiempo, aproximadamente un año, en una entrevista que me hicieron en televisión, me preguntaron que si yo había decidido hacer política, en qué político yo podía poner como ejemplo en mi vida, o como quién yo quería ser, fue más bien la pregunta. Y simplemente estoy más de acuerdo que nunca en que en mi vida, en mi trayectoria de política, simplemente quiero que me recuerde como a ese hombre le va a recordar el pueblo completo, por ser un hombre honesto, entregado, capaz, pedido, un hombre intachable, honorable. ¿Qué más te puedo decir de don Rubén? Lo llevaremos en el corazón por todas las obras que nos entregó, pero sobre todo por todo el amor, la dedicación y sus esfuerzos. Un hombre bendecido, de verdad, que sí. La vida de Rubén Luloy es una historia en el municipio de Moca. Acaba de morir un patriosta de verdad, que es, en nombre se llama Rubén Luloy es el único hombre en la historia municipal que ha trabajado como es debido trabajar. Este pueblo y este municipio de Moca en estos momentos está de duelo. ¿Qué queremos? Que tanto el alcalde actual como el gobierno central tire tres días de duelo en memoria, de Rubén Luloy es el único hombre en el municipio de Moca. A partir de estos momentos, este pueblo se siente triste y adolorido por la muerte de un buen hombre como es Rubén Luloy es el único hombre que vamos a tener presente hoy, mañana y siempre. Una producción de NGI Productora. Acceso sin límites. Tres días de duelo en nuestro municipio por esta pérdida. Recuerden que mañana a las diez de la mañana, pues será la misa y el sepelio de Rubén Luloy. Una producción de NGI Productora. Acceso sin límites.